Voy a vagar por el aire Trate de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que un hogar sea una cantina Ya me voy del lado Me duele la flor Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me duele Otra Claro que si Y estos son los originales de la cámara Claro que si y nos vamos a hacer una música esto que suena y que dice 1, 2, 3 nos invitamos a hablar esto que se llama